En esta presentación, ingresaremos un asiento de diario relacionado con el pago de impuestos sobre la nómina. Antes de este punto, hemos registrado los impuestos sobre la nómina tanto para la parte del empleado como para la del empleador. Ahora vamos a trabajar en el pago de esos impuestos sobre la nómina. El registro de la parte del empleado y del empleador de los impuestos sobre la nómina provino del registro, así como de una hoja de trabajo para la parte del empleador. En otras palabras, tenemos cuatro empleados aquí, cuatro empleados representados por este conjunto de números. Si sumamos eso, entonces estos 48, 719, es el pago regular de los cuatro empleados que tomamos de eso, el Seguro Social de OASDI, el HA, el Medicare, el Grupo de Impuestos Federales sobre la Renta de FIT, Seguros, Cuotas Sindicales, 401, Planca para Llegar al Pago Neto. Esta información se utilizó para crear la entrada de diario relacionada con la nómina del empleado. Luego usamos esta hoja de trabajo para crear la entrada del diario para la parte del empleador de los impuestos, incluida su parte, nuestra parte en el empleador de OASDI, Seguro Social, AI, Medicare, FUTA, Impuesto Federal de Desempleo e Impuesto de Desempleo del Estado de Ceuta. Luego, si miramos el resultado, luego en nuestro balance de comprobación, que siempre es bueno tener un balance de prueba cuando se registran las entradas del diario, veremos que tenemos el FUTA o ASDI aquí, 6063-10, es decir, este es el FICA o ASDI, la Seguridad Social, y luego el FICA para el Alto Medicare, el FUTA Impuesto Federal de Desempleo, el Desempleo Estatal Suta y el Impuesto Federal sobre la Renta FIT. Esto es entonces lo que vamos a pagar ahora, estos son pasivos. Incluyen tanto la parte de los impuestos del empleador como la del empleado. Entonces, en otras palabras, este Seguro Social y Medicare incluyen el impuesto tanto de lo que sacamos de los salarios de los empleados como de lo que le debemos al empleador la mitad. El FUTA y el SUTA en el FUTA será un impuesto del empleador, y el SUTA para nuestro caso, será un impuesto del empleador. El Impuesto Federal sobre la Renta de FIT para empleados es sólo un impuesto para empleados. Así que eso va a estar aquí. No estamos pagando ningún ajuste. Todo sale del cheque del empleado. Entonces, si construimos esta entrada de diario, entonces lo que estamos haciendo, en esencia, es simplemente decir, oye, estas son las cosas que debemos. Vamos a hacer el pago por ellos. Tenga en cuenta que si realizamos el pago, en la práctica, probablemente tendríamos que agrupar el pago en términos de impuestos federales e impuestos estatales. Probablemente vamos a agrupar entonces el OASDI y el Seguro Social, o el HI, lo que significa que el Seguro Social y Medicare irían a la Reserva Federal, que podemos agrupar en un solo pago. Es posible que tengamos un pago separado para FUTA y un pago separado para SUTA, porque va al Estado. Y así, ten en cuenta que las agrupaciones de los pagos en cuanto a cómo vamos a emitir los cheques y las agrupaciones del pago podrían diferir. Pero el punto es que después de que tengamos estos pasivos, nosotros realizaremos el pago. En el futuro, vamos a registrar en vivo la entrada del diario relacionada con la realización del pago, que será similar a cualquier tipo de cuenta por pagar, como las cuentas por pagar, lo que significa que el pasivo aumenta, y ahora lo estamos pagando, y el pasivo disminuye al igual que el efectivo. Entonces, para crear esto, simplemente vamos a decir, está bien, teníamos 215 cuentas, 215 para crédito OASDI de 6061-10. Tenemos que hacer que baje a cero porque lo vamos a pagar. Así que vamos a debitarlo a lo opuesto a él, 6061-10, lo mismo para HI, tenemos y luego si publicamos eso a medida que avanzamos, aparentemente vamos a publicar eso a medida que avanzamos, se reduce a cero. Eso es lo que queremos que suceda. Así que vamos a hacer que todo esto se reduzca a cero. Luego el HI y el Medicare, lo mismo. Vamos a decir que tiene un crédito aquí. Vamos a debitarlo, haciendo lo contrario. Y si publicamos eso a medida que avanzamos, va a hacer que baje a cero. Eso es lo que queremos. Luego tenemos que el FUTA tiene un crédito, así que vamos a debitarlo por esa misma cantidad. Luego, si lo publicamos, va a bajar a cero. Y luego tenemos el FUTA, que, de nuevo, se va a debitar por esa misma cantidad. Luego, si lo publicamos, va a bajar a cero. Y luego tenemos el ajuste, que va a ser, es un crédito aquí, así que lo debitaremos por la misma cantidad, y luego, si lo publicamos, bajará a cero. Luego, si sumamos todo esto, debería sumar lo que vamos a pagar, que será el cheque aquí. Así que ese va a ser el crédito. Entonces, ¿qué es lo que realmente vamos a pagar? Si tenemos que sacar la vieja calculadora aquí, 606, 3.1 más 141, 7.98 para Marecar más 125, 38 para FUTA más 860. 7,56 para CEUTA. Y 890, 9.13 para ajuste, eso nos da 90.03, 73.15, y algo debe haber ido mal allí. Intentémoslo una vez más. Vamos a decir 606, 3.1 más el 141, 7.98 más el 120, 5.38 más 8, 6, 7.56 y el 859, 9.13 nos da 17, 7,315, eso es lo que realmente vamos a pagar. Así que eso saldrá de efectivo. El efectivo es un débito. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario a un crédito, bajando el saldo a 554,660 y 74 centavos. Ahora, si lo vemos todo, aquí está nuestra entrada de diario al final. Lo que sucedió aquí es que el efectivo bajó y los pasivos ahora no han disminuido, porque los hemos pagado de manera similar a cualquier cuenta por pagar, similar a cómo serían las cuentas por pagar, nota 2. Sin efecto en el ingreso neto, al igual que cuando pagamos las cuentas por pagar, no hemos incurrido en el gasto en el momento en que pagamos el efectivo. Incurrimos en el gasto antes, cuando las personas trabajaron y cuando registramos la entrada del diario en ese momento. Por lo tanto, cuando pagamos las cuentas por pagar, no hay efecto en estas cuentas aquí abajo. No, todas estas son cuentas de pasivos y una cuenta de activo, no cuentas de ingresos ni de gastos. Si nos fijamos en el GL, puede ser útil mirar el GL para ver cómo se relaciona todo esto. Así que aquí está nuestra entrada en el diario. Publicamos el FACA OSD aquí. Antes de hacer eso, teníamos 6063 en él. Esa fue la parte de los empleados del Seguro Social FICA y la parte del empleador de los empleados, lo que nos llevó a 6063.10. Luego lo pagamos. Así es como debería verse esta cuenta por pagar y como debería verse la mayoría de las personas que cuentan, si es una buena cuota de pago, lo que significa que la responsabilidad aumenta. Así que va a ser la parte del empleado y del empleador cada vez. Y luego, en algún momento más tarde, un poco más tarde, cuando hacemos el pago, vuelve a bajar a cero. Y luego, si hacemos lo mismo con H&M, lo mismo. Fue a las 10.04, 17.98 que pagamos 10.14, 10.04, 17.98, bajándolo a cero. Así que el mismo patrón. Va a subir por la parte del empleado, va a subir por la parte del empleador, y luego pagamos que baja a cero futa. Tenemos el futa por aquí. Fue a 125.38, luego pagamos 125.38 y vuelve a cero. Tenga en cuenta que solo hay una parte, solo la parte del empleador. Y luego pagamos la parte del empleador. Ahí no hay coincidencia. Podemos ver eso en el geo. Y luego, si vamos al ajuste, así que tenemos el ajuste aquí, y comenzó en 80.55, 99.13, va a pagarlo. Luego baja a cero. Tenga en cuenta que, de nuevo, solo hay una entrada aquí. Y la razón por la que hay una entrada no es porque es una parte del empleado, lo que significa que no es un impuesto del empleador. Solo sale del cheque de pago del empleado. Así que este es un impuesto a los empleados que pagamos, no hay coincidencia aquí. Luego tenemos el futa, que es el impuesto estatal al desempleo. Y eso va a ser que fue en 867.56 que lo redujimos a cero. Estamos pagando el futa de nuevo. Esto, típicamente, en nuestro problema, es solo un impuesto a los empleados. Podría tener una porción de empleados dependiendo del estado, pero eso dependerá del estado. Vamos a reflejar aquí, en esencia, la función empleadora de la misma. Y muchas veces será un reflejo del futa y el futa será similar en la forma en que está construido, a menudo dependiendo del estado. Y muchas veces será un reflejo del empleado.